Fueron 4 y pudieron haber sido muchos goles más los que les propinó River a Godoy Cruz a Antonio Tomba. Roberto Ramírez tuvo el arquero de Godoy Cruz un segundo tiempo magnífico. El abrazo de dos ex compañeros en River, Marcelo Gómez y el muñeco Gallardo. El tiro libre quedaba en el palo, la gran chance del Tomba, el partido iba 0 a 0, volaba Armani y nada podía hacer ante el disparo de Andrada. Pero River iba a reaccionar y rápidamente con este surdazo de Prato, el único punto bajo del arquero pudo haber sido este tiro de Prato que le venció las manos. Después Ramírez realmente tuvo un segundo tiempo que salvó al Tomba de un verdadero papelón. Tapó un montón de pelotas impresionantes. Acá marca posición adelantada ante gol de Santos Borré. Miren, fíjense, está habilitadísimo. El asistente número uno, el señor Lucas Germanota, realmente una posición inmejorable tenía y marcó posición adelantada para River. Penal es clarísimo, aparece Rafael Santo Borré para poner el 2 a 0 para el equipo de Gallardo. Recordemos que este partido es por el postergado de la fecha número 13 cuando River y Boca jugaban las finales de la Copa Libertadores de América y por eso se jugó este año. La expulsión de Cardona, nada que objetarle al árbitro Ariel Penel, que a mí nunca me ha gustado pero que ha tenido una muy buena noche ayer en el Malvinas Argentinas. Tremendo, nunca baja la pierna Cardona. Godoy Cruz ha jugado mal, ha jugado mal ante Lanús, ha jugado mal ante River Plate. No es el mismo equipo del torneo anterior. Tiene mucho para trabajar. Acá el palo salva al Tomba. Acá el palo le dice que no, la había tocado Ramírez. Era tiro de esquina, el arquero ayudó a que la pelota no ingrese. Ya en el segundo tiempo iba a aparecer nuevamente Lucas Prato con este cabezazo para poner el 3 a 0. River festejaba, River se floreaba, Ramírez tapaba una y otra vez pero ni Viera ni Cardona, bueno ya Cardona estaba expulsado, han sido en lo que va de esta nueva era la de Marcelo Gómez esos dos defensores centrales de que hablaba todo el fútbol argentino de lo mejor que había, mucho para trabajar. Fíjense, ahí abajo tapa el cabezazo Ramírez. Gallardo no podía creer lo que salvaba el arquero de Godoy Cruz. Iba a llegar esta jugada. Miren lo que le tapa a Matías Suárez. Tremendo abajo, avisaba Matías Suárez lo que iba a suceder minutos después. El ex hombre de Belgrano de Córdoba que iba a terminar marcando, fíjense qué golazo. Taco pasa de largo el defensor de Zurda. El 4 a 0 definitivo. River ganaba, River sumaba 3 puntos luego de 3 derrotas consecutivas en el Monumental. Deja preocupado a Godoy Cruz que viajará a Buenos Aires para enfrentar el próximo domingo a Boca Juniors en la Bombonera a las 17.10.